En este vídeo vamos a resolver un problema de selectividad de las pruebas de acceso a la Universidad de Canarias del año 2000, en el cual nos piden que representemos la pirámide de altura 70 milímetros y base hexagonal contenida en el plano dado, sabiendo que la base hexagonal está inscrita en un círculo de radio 40 milímetros, tangente al plano horizontal y al plano vertical de proyección, y un vértice del hexágono está en el plano horizontal y otro está en el plano vertical. Para representarlo nos dan la línea de tierra y dos trazas del plano situadas a 45 grados respectivamente de los planos de proyección. 45 grados la traza horizontal respecto al vertical y 45 grados la traza vertical respecto al plano horizontal. Bien, para realizar este trazado no voy a usar las medidas exactas que nos indican en el ejercicio, sino unas medidas proporcionales que me he colocado aquí para poder representarlo dentro del espacio de trabajo de este software. Este sería el radio para el círculo que contendrá a la base hexagonal de la pirámide y esta será la altura de dicha pirámide. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es abatir este plano sobre el plano horizontal de proyección para ir trabajando esa base hexagonal a partir del círculo que la contiene y que sabemos tiene 40 milímetros de radio. Empecemos, tomaremos un punto cualquiera de la traza vertical para realizar ese abatimiento. tomaremos un punto de la traza vertical para, de este modo, abatir el plano dado sobre la proyección, sobre el plano de proyección horizontal. Ahí tenemos ya ese punto de la traza vertical abatido, así que procedemos a representar la traza vertical abatida. Bien, una vez tenemos ya el plano abatido, lo que haremos será resolver un simple problema de tangencia. Nos dicen que el círculo que va a contener la base hexagonal es de 40 milímetros de radio y es tangente a ambas trazas, con lo cual es un problema de tangencia bastante simple. Para determinar todos los centros de circunferencia tangente a ambas rectas, vamos a trazar la bíceps trim. Una vez hallada, tenemos ya determinados todos los posibles centros de circunferencia tangente a ambas rectas. Vamos a hacer una paralela a una de las dos rectas situadas a 4 centímetros. En este caso, como os he comentado, usaremos esta medida de referencia. Como esta ya estaba en perpendicular al buceante para medir, voy a trasladar aquí una línea que me ayudará a llevar la medida al radio. Hemos tomado la medida al radio, nos la llevamos a esta recta que me he trazado para simplemente ahora poder hacer una paralela a esos 4 centímetros que debe estar el centro de la circunferencia tangente a esa recta. Este sería el centro de la circunferencia tangente a ambas trazas. Volvemos a tomar el compás para ya trazar ese círculo. Trazamos la circunferencia. Y a continuación, como ya teníamos la escuadra, la colocamos a 90 grados. Y aquí tenemos uno de los puntos de tangencia que será uno de los vértices de esa pirámide, puesto que nos indicaban que tendrían un vértice en el plano horizontal y otro vértice en el plano vertical. Así que ambos puntos de tangencia serán vértices de la pirámide. Para determinar el resto de vértices de la base, simplemente trazaremos un hexágono. Basta con tener algún conocimiento de trazado de polígonos muy, muy básico. Este coincide con la línea. Trazamos. Este va a estar en el punto de tangencia. Y ya tenemos los 6 vértices de nuestra base para la pirámide. Bien, ya tenemos la base de esa pirámide abatida. Ahora tendremos que proceder a desabatirla y reflejarla en ambas proyecciones. Trazamos líneas. Que nos van a servir de referencia para a continuación trasladar esos vértices. Lo que vamos a hacer a continuación será hacer pasar una serie de líneas paralelas al plano horizontal de proyección por los vértices de nuestra base de la pirámide para, de este modo, desabatir la base de esta pirámide gracias a esa recta. Ajustamos. Ahí tenemos. Pasa por los dos vértices. Ahí tendríamos una. Ahí tendríamos otra. Y ahí tendríamos una última. Debo comentar que aunque por aquí no es preciso, no pasa de forma precisa, sí debería pasar en realidad en el problema. De acuerdo. Pasa que al realizarlo en un software informático pues resulta un poquito más complejo. Bueno, vamos a trazar líneas para desabatir estas rectas horizontales. Una para esta. Esta la repasamos hasta llegar al final. Y esta última. Como entenderéis, este software visualmente es bastante atractivo, pero no tiene la exactitud que pueda tener el trabajo sobre papel. Bien, volvemos con la escuadra. En esta ocasión volvemos a girar 90 grados para trazar esas líneas horizontales en el plano. En la proyección horizontal. Ahí tendríamos una. La siguiente sería esta. Porque esta que está aquí es la que hemos trazado para abatir el plano. Esta sería otra. Y esta sería otra. Ya gracias a esto podemos trazar la proyección horizontal de la base. Sería esta. Iría hasta aquí. Aquí. Ese sería el punto que está en el plano vertical. Aquí tendríamos otro vértice. Aquí tendríamos otro vértice. Aquí otro. Y aquí otro más. Continuamos. Y vamos a trazar. En este caso mejor con el compás. Ajustamos. Vamos a llevarnos los puntos de corte de esta recta. Sería este. Nonde vayamos para acá. Voy a rotar. Y simplemente marcar el punto que me interesa. Que sería este. Vuelvo a ajustar. Y me llevo este punto. Aquí sí voy a marcar el giro para que quede claro. Pero por aquella parte del dibujo voy a marcar lo básico. Porque vamos a tener luego que trabajar bastante. Todavía. Y no quiero que tengamos muchas líneas. Volvemos ahora a ajustar ya para la última línea. Que sería esta. Giramos. Voy a rotar. Y marcarlo justo. Marcamos esas rectas horizontales. Aquí tendríamos una. Aquí tendríamos otra. Y aquí tendríamos otra. Con líneas de referencia. Me voy a llevar cada uno de los vértices. Este sería uno de ellos. Este coincidiría con este. Este coincidiría con este. Y este sería este punto. Mucho cuidado con no liarnos. Ahí lo tenemos. Voy a marcar con línea continua y un poquito más gruesa. La proyección vertical de esa base. Por ahora la voy a marcar en gris. Ahí tendríamos uno. Aquí tendríamos otro. Otro punto. Otro punto. Otro. Y otro punto. Esto podríamos haberlo hecho también con menos líneas. Teniendo en cuenta que estas líneas. Líneas son muchas de ellas paralelas entre sí. Nos podríamos ahorrar. Un momentito. Vuelvo a lanzar esta. Nos podríamos ahorrar. Muchas líneas. De referencia y demás. Pero bueno. Ya estamos. Ya lo hemos hecho así. Y solamente nos queda. Determinar. El centro de esta base hexagonal. Para de este modo. Marcar la altura. Voy a tomar una línea fina. Con una diagonal que trace. Puesto que ya tenemos aquí otra. Tenemos. El centro de la base hexagonal. Que sería ese. Voy a marcar aquí otra diagonal. Que me ayude. A llevarme con línea de referencia. El centro de la base. Este sería. El centro de nuestra. Base hexagonal. Que estaría. Aquí. Y aquí. Ahora para determinar. Esa altura. Sabemos que será una. Trazaremos una recta. Perpendicular. Al plano. Para que sea perpendicular. Al plano. Y pase por este punto. Simplemente tenemos que trazar una línea. Que sea perpendicular a las trazas del plano. Y pase por ese punto. Bastante simple. Vamos a ajustar. La cuadra. A la traza vertical del plano. Giramos. 90 grados. Y trazamos una línea. Bastante larga. Ya la cortaremos por donde nos interese. Que será. La que nos servirá para determinar la altura. Lo mismo. Haríamos. En la previsión horizontal. Que ya. Esta línea nos sirve. Porque como vemos. Parte. Del centro. De esa base hexagonal. Y es perpendicular. A la traza horizontal del plano. Con lo cual. Esta misma ya nos sirve. Ahora. Para determinar esa altura. Que nos pide que sea concretamente esta. Lo que vamos a hacer. Es medir una distancia cualquiera. Por ejemplo. Voy a tomar. Esta medida. La que va desde aquí. Hasta aquí. Me interesa saber. De esa recta que es perpendicular al plano. Cuál es esta medida. Así que. Como solemos hacer. Trazamos. Una línea de referencia. Para tomar. La diferencia de alejamiento. Que hay entre esos dos puntos de la recta. Entre este. Y este. Esa diferencia de alejamiento. Nos interesa. Porque ahora nos lo vamos a llevar. A la cota. Primero vamos. Con una línea discontinua. A marcar línea de referencia. De ese punto. De acuerdo. Tenemos. El punto que está en la base. Y este punto al azar que hemos tomado. El punto que está en la base. Y el punto al azar que hemos tomado. Para llevarnos esta diferencia. De alejamiento. Vamos a trazar. Una perpendicular. A la recta esta. Giramos 90 grados. Por ese punto. Trazamos una línea. Nos llevamos. La diferencia de alejamiento. Esto es parte. Del procedimiento. Que usamos. Para ver. La verdadera magnitud. De algún punto. La verdadera distancia. Usamos este método. Y lo que hacemos es. Calcular. Una distancia al azar. Rotamos. Trazamos. Y. Voy a trazar una línea por aquí. Prolongándola. Y ya tengo. Esa distancia. La que había tomado aquí. O esta de aquí. En verdadera magnitud. Esa es la verdadera magnitud. De esa distancia. Pero no es esa la que me interesa. La que me interesa en realidad. Sería. Esta. La altura. Ajustamos. Y sabiendo que es esa la que nos interesa. La altura. Nos la llevamos. Al punto. Que está en la base de la pirámide. Rotamos. Y trazamos. Esa si es la distancia que nos interesa. De modo que vamos a hacer el procedimiento contrario. Trazamos. Una perpendicular. A la proyección. De la recta. Y ya tenemos. Las distancias. En la proyección. Estos serían. Esos. 70 milímetros. Que nos indicaban. 7 centímetros. Vistos en proyección. En la proyección vertical. Para hallar en la proyección horizontal. Trazaremos líneas de referencia. De modo. Que ya tenemos. También aquí. La distancia de la altura. Hasta la base. Bien. Vamos a completar este. Trazado. Para ello. Sabemos que en la proyección horizontal. Esta línea. Si se vería. Toda esta parte de la base. Si se vería. Esto lo veríamos. Esto estaría visible. Esto estaría también visible. Esto también. Y a partir de aquí. Deberíamos unir. El vértice. Superior de esta pirámide. Con cada uno. De los vértices de la base. Como vemos. La única línea que sería discontinua. Nos la tapa. Esta línea continua. En cuanto a las que van. Al vértice superior. Pero si tenemos. Dos líneas de la base. Que serían discontinuas. No serían visibles. Sería esta. Y esta. Por último. Vamos a hacer lo mismo. Con la proyección vertical. Sabemos. Que esta línea no se vería. Esta no se vería. Sabemos ya que van a quedar ocultas. Y el resto. Si serán visibles. Serían las líneas de la punta. Hasta aquí. Vamos a completar la base. Aquí tendríamos otra. Aquí tendríamos otra. Otra. Arista visible. Esta que nos taparía. A la única. Arista discontinua. De las que van. A la altura. De la pirámide. Y con esto ya tenemos. La proyección. Vertical y horizontal. De esa pirámide. De base hexagonal. Altura 70 milímetros. Un problema con. Bastante trazado. Pero tampoco. Excesivamente complejo. Sin duda. El más largo. De los que he subido hasta ahora. Al canal. Espero. Que haya quedado todo claro. Os haya sido útil. Y nos vemos en un siguiente vídeo.